Muy buenas a mis amigos, Caramelo y estamos en Rainbow Sheet Y hoy voy a hacer un poco un experimento, vale? He subido hoy dos vídeos, bueno he subido varios vídeos Pero los dos son más o menos del mismo estilo Porque uno, he subido un vídeo en short, vale? Es decir, exclusivo para móvil tal y cual Y quiero ver si lo veis vosotros, vale? Tendréis el enlace abajo en la descripción Y si lo veis, pues le dais un buen like y me comentáis lo que os dé la gana Vale? En ese vídeo, simplemente para ver cuántas de esas personas vienen de aquí tal y cual, vale? De hecho, la gente que vaya allí desde aquí, que ponga un emoticono de un cuchillo Que lo tendréis abajo en la descripción también O si no, inventáis el emoticono que vosotros queráis, pero que sea un cuchillo Vale? Para así saber cuántos de vosotros habéis visto ese TikTok O mejor dicho, ese short, vale? Ya que es un short en ese sentido A partir de ahora he contratado a un editor para que me suba cositas a TikTok Así que también tendréis ahí mi TikTok, vale? Gente, vamos directamente a por este teaser Y voy a mirar justamente para aquí, pero tenía la pantalla ahí Como veis, en este caso se ve una persona sujetando un cuchillo O mejor dicho, un kunai, vale? Porque tiene toda la pinta de que todo esto es japonés o es chino O mejor dicho, como estuvimos viéndolo justamente hace unos dos días Con este primer teaser que vimos de esas letritas Que era algo así como cara de demonio O algo del estilo, vale? Y hoy tenemos el primer teaser de la habilidad Tengo que decir que de primeras está guapísimo Vale? ¿Por qué? Porque la estética de por sí ya está chula Vale? Es una persona sujetando este kunai Vale? Vamos a ponerlo justamente así Y como considero haciendo así en plan de Hmm... ¿Qué va a hacer exactamente este operador? Pues si no lo sabéis, yo ni idea Si tenéis alguna cualquier teoría acerca de lo que podría hacer este operador Lo dejáis en el comentario, vale? De hecho, tiene toda la pinta de que Gente, de momento yo no sé absolutamente nada, vale? Así que todo esto son teorías, vale? Yo hasta mañana no sabré absolutamente nada de todo esto Vale? Pero bueno Tiene toda la pinta de que su habilidad será con respecto al cuchillo Porque se centran demasiado en su cuchillo Y además, hoy oficialmente han dicho esto por Twitter, vale? En la cuenta oficial de Remus y Sheets Dice, una cuchilla puede cortar, clavarse y hacer cicatrices Un cuchillo puede cortar, plegar o crear No tienen las herramientas más simples, los usos más imaginativos Y me quedo ya así, digo Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Y luego meten un emoticono de un cuchillo Vale? Yo me quedo, digo Pero señor, ¿qué ha pasado por aquí? ¿En qué momento? Vale? No sé si este operador va a ser atacante o defensor Ya sabemos que se filtró algo hace algunos meses Pero ni me acuerdo, la verdad Si esto oficialmente es un atacante, vale? Ojalá sea una caveira en ataque Es el operador que llevo perdiendo desde hace mucho, mucho tiempo ¿Vale? Porque sí, una caveira en defensa está súper guay Está muy chulo, impone muchísimo el tema de que haya una caveira en defensa Pero imagínate, una caveira en ataque Una knock, pero más como función de caveira ¿Vale? Que puede interrogar o algo de ese estilo ¿Por qué? Porque obviamente su habilidad va a centrarse en el cuchillo O en el kunai, o eso espero, la verdad Porque si os dais cuenta, se ve aquí esas manitas Y esas manitas tienen unos guantes Esos guantes no son simplemente de pasar frío No, 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 no Esos guantes son de agarrar bien las cosas y de hacer ¿Qué crees que va a hacer, gente? Pablo dice que va a ser estilo Tomahawks O al menos lo que yo he entendido y lo que me comentó ¿Vale? De que va en plan a lanzarlos tal y cual Pero sería en plan Gente, en un juego en el que hay insta-kill ¿Vale? Porque tú puedes matar automáticamente de un disparo a la cabeza ¿Por qué ibas a arriesgarte a atacar con un cuchillo? ¿Vale? Que puedes fallar Porque podemos tener en cuenta que no creo que tengas cuchillos infinitos Igual tienes tres cuchillos, cuatro cuchillos, dos cuchillos A saber, ¿vale? Pues si no atacaríais con un cuchillo teniendo un arma de fuego ¿Vale? Que puedes disparar de forma mucho más rápida Y puedes fallar que no va a pasar nada porque tienes mucho más balas No sé, yo la verdad es que no tengo ni idea de qué es esto De momento, ¿vale? De momento no tengo ni idea Hasta mañana que no nos hagan la presentación Pues no sabemos absolutamente nada Pero lo que quiero decir es que está muy, muy guapo De momento estamos teniendo las revelaciones Con el tema del teaser del personaje El teaser de la habilidad, como queráis llamarlo, ¿vale? Incluso teaser, el primer teaser de la temporada tal y cual De momento me está pareciendo de los mejores en mucho tiempo ¿Vale? No se está filtrando Nada, entre comillas, sobre esto ¿Vale? Está saliendo justamente el teaser El mismo día que lo anuncian Sin haberse filtrado Porque de normal se suelen filtrar las imágenes estas Durante varios días antes Pero esta vez lo estoy haciendo bastante bien Yo, incluido, estoy intentando no filtrar cosas ¿Sabes qué están saliendo? Porque digo Joder, quiero que la cosa salga Salga guay A ver así la gente cómo reacciona Después de ver todo esto, ¿vale? Vosotros, mi gente, ¿qué opináis? ¿Qué creéis que va a hacer este operador? Que de momento no sabemos oficialmente cómo se llama Al igual que la temporada No sabemos oficialmente cómo se llama Aunque Bueno, me han pasado el archivo, ¿vale? En este caso de esta imagen esta mañana ¿Vale? Esto estoy grabando por la mañana Esto va a salir a las 6 de la tarde Hora española en principio, ¿vale? El día 14 Me han pasado el archivo de esta imagen Justamente en el nombre del archivo Pone el nombre de la temporada, ¿vale? No voy a decir nada Porque oficialmente no puedo decir esto Porque oficialmente no sé nada ¿Vale? Pero, bueno Pinta guay la cosa ¿No creéis, gente? Ahí con su guantecito Con su cuchillo En plan ¡Pum! Mantecao Es que tiene mucha pinta, gente Además por cómo la agarra, tío Que no lo agarra en plan Cuchillo así En plan Que te apuñalo No, no Lo agarra en plan Así ¿Sabes? Es que no sé cómo Mira, mejor Con un puto oligrafo Me voy a liar En vez de agarrar así como un cuchillo En plan de Que te apichó, perro Pum Soy de Brian Dame tu cartera Dímela ahora La agarra justamente al contrario Lo agarra así ¿Vale? ¡Uf! ¡A! ¡Pum! Está muy guapo, la verdad A ver De primeras dramatización Correcta ¿Vale? No podrán decir Que no vi por las cosas que hago Porque las vivo y me encantan La verdad Gente ¿Qué creéis que va a hacer? Ya de últimas No sé Es algo que me mola muchísimo Además el tema del fondo Joder Que pongan ese No sé Como ese círculo Lo hace aparecer como muy japonés La verdad ¿El por qué? No lo sé Pero luego Ah, por esto Otra cosa que me estuvisteis comentando Que sí que es cierto Que puede ser japonés Es que el tema De esas letras en China Me dijisteis que era Kanji ¿Vale? Que también es algo Que se puede utilizar en Japón O se habla también en Japón Tal y cual Podría ser este En este caso Un operador chino Podría ser un operador japonés Y de aquí Y mejor dicho Y de aquí Que tengamos ese círculo detrás Haciendo un poco de referencia A la bandera nipona La bandera de Japón Que es un círculo Totalmente rojo Sobre un fondo en blanco ¿Podría ser esto una referencia? Podría serlo Eso sí Me parece brutal La verdad Como está hecho todo esto Que tomen esos colores Tan violetas Tan púrpuras Tan boniticos Y luego con un Toma Amarillito dorado Sobre el kunai Y sobre sus guantes Me encanta la verdad Gente No voy a enrollar mucho más Y nada más Un placer VLIFE Obviamente se agradece ¿Vale? A ver si llegamos a ese retito De 300 likes 300 likes no De 3000 likes Por favor Que últimamente el apoyo En el canal Está bastante pochete Y joder Pero por eso no quiero Que sea así La verdad Somos el canal Explanante más grande Actualmente del mundo Así que Vamos arriba con esos likes Y joder Que emocionado estoy Con todo esto Sinceramente Gente Un placer Y en fin Lo he dicho Hice al tiktok ¿Vale? Mejor dicho al tiktok No Al short Que he subido Que en principio A ese short Solo se puede llegar Desde el móvil O eso creo ¿Vale? O eso creo La verdad Si es un short Y lo he subido bien Debería ser así Ya sabéis Me ponéis Los que vengáis De este vídeo Un cuchillo ¿Vale? Un placer Nos vemos en el siguiente Vídeo Y toco más Mejor Adiós Bof Te cojo Y te apuñalo Dí que sí Titán Bof Bof